La situación desde fuera, me he visto con el cepillo ahí lleno de pasta en la mano y así ilusionado porque me iba a limpiar los dientes He visto la pasta y el váter y he pensado en que la vida es muy corta, como para no estar a tu lado, bebé, te quiero mucho Todavía yo te quiero ¿Qué hago si tengo aquí el micrófono? Pero sé que es un...